hola 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 amigos yo soy mario del canal de mario velo y en el día de hoy estaremos elaborando estos preciosos aretes utilizando pequeños pedacitos de tú quiero invitarlos a que se den una vueltica por dos canales que me han gustado muchísimo el primero de ellos es de una chica llamada mindy ella tiene una energía súper chévere y su carnal se llama anímate con mindy y el segundo canal es de una chica llamada andrea y su canal se llama beauty make up ab ahora si empecemos con el vídeo también vamos a estar usando de estas perlitas que vienen con el ramillete vamos a cortar dos tiras para cada arete y a su vez estas tiras las vamos a partir por la mitad bueno en este caso yo tengo dos cuadritos o dos rectángulos miden aproximadamente 9 centímetros por 8 esto puede variar un poco porque es de acuerdo a lo que ustedes tengan disponible esto fue lo que a mí me había quedado entonces con esto lo voy a elaborar y ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez que tenemos cortadas las tiras de perlitas, las vamos a emparejar y en toda la parte de la punta las vamos a unir con una cinta transparente. ¡Gracias! 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 Una vez que ya tenemos cortados los cuadritos, los vamos a doblar por la mitad formando un triángulo. A mí me está quedando aquí, yo lo hago de manera, no que me quede exactamente igual porque el cuadro no está parejo. Cuando los doblo me queda como estos dos piquitos que ustedes ven acá. Una vez que lo tenemos así, vamos a poner en todo el centro las tiras de las perlitas que hemos cortado previamente. Ahora vamos a doblar los extremos del cuadro y una vez allí, vamos a utilizar el herraje. Este herraje también sirve cuando hacemos aretes con plumas, entonces este herraje me gusta mucho porque lo que hace es hacer presión y de esta manera no se va a salir nada. Ahora vamos a poner el herraje, doblamos un extremo, doblamos el otro y listo. Vamos a cortar el exceso que queda aquí de las tiras. Básicamente es como parte de lo que está amarrado con la cinta. Cortamos para que quede bien despejado el orificio por donde va a pasar el zarcillo. Ya quedó, nos falta solo poner el zarcillo, ponemos el zarcillo y ya quedó nuestro arete. Cortamos para que quede bien despejado. La verdad es que quedan súper bonitos estos aretes y me ha encantado poderlos compartir con ustedes. Espero que les haya gustado, si es así recuerda regalarme una manito arriba. Suscríbete que es totalmente gratis y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao, pues par al ejército. Chao, chao. ¡Gracias!